Música 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 Muy buenas, como una vez de YouTube, aquí Artos, él acabó de traer un nuevo video y hoy estamos con... Carlos ¿Qué quedó? Primero en el ETS ¿Qué jugó? Koso ¿Contra qué jugó en la final? Juego contra VLO, que estaba jugando Monarca Conmigo, conmigo, que ganó ¿Cómo fue ese juego? La verdad, el pilón robó mal en comparación a cuando nos tocamos durante el Swiss, creo que fue Sí, el Ronda Que me ganó Así que fue una buena venganza ¿Se vengó? Vamos con el deck, profe, ¿hay una impresión antes de empezar? No, nada en particular Vamos con el deck Bueno, la línea de monstruos El Dark Eclipse ¿Por respeto a los juegos? Porque es un buen target para la primera búsqueda de Tinka Que estoy jugando en la valiente turbo Tinka para hacerla Ya A ver A ver A ver Además hay algunos match Joder Ya ¿Ya? Hay algunos match como por ejemplo No Borninavis o match que tengan mucho tronco En que su efecto puede ser útil Ya Por ejemplo me siguió para negar una puerta para que no reviviera a su mono Y ahí lo tenga Claro El Triple Destroyer El Triple Destroyer No creo que tenga explicación La explicación Destruye, busca, se reemplaza Hace todo Hace todo El Forerunner ¿Por qué? Porque en las últimas versiones que he estado jugando me di cuenta que el tema de los puntos de vida En especial contra mazos con mucho back row Al alargarse el juego queda con muy pocos puntos de vida por el campo O con mazos que deja con muy poca vida Claro Como el PvP de R20 si no te mata Además puede no tener la opción de flotar con Destroyer en este En vez de flotar directamente a Dogfighter Ya Bueno hablando de Dogfighter 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 El que aguanta No lo iba a agregar Pero a última hora lo agregué Porque decidí agregar a Lure a la receta Y además porque si partes con Tinkan O sea si no partes con Tinkan pero partes con Teleport Y quieres buscar Eres un buen target para invocarlo durante la Enphase Para quedarte con Octotin y no quedarte pelado en el turno oponente Mucho mejor si partes con Conmoyo Ya Con la última nave que es la mejor Claro Slip Rider Que es el que hace todo la verdad El mejor Es el material para los exces que saca que es un rango 5 Máquina Luz Hace tifón Tiene mucho Es lo mejor La wey La wey Y la wey Antes jugabas 2 y 2 Ahora juegas 1 y 1 ¿Por qué? Claro antes de la lista ajustada Esta mona era mucho mejor Porque era seguro que los más suspéndulos iban a partir con el lock de... Y Reflection Infinity Y Reflection Infinity Entonces ella te ayuda a sacarte eso si partes con algunas naves más de mano Ya Y ella porque es bueno terminar de disfrutar en ella después de una cadena en el turno oponente Ya La dejas ahí en defensa y aguantáis hasta el infinito También esta mona sigue para quitarse los monazcas Para poder seguir pegando Ya Lo mismo en la final Bueno Triple Fountain Ya Hay gente que le gusta jugar 2 Pero yo la persona considero que no hay que cortar las cartas que te ayudan a jugar Ya Y esta es una carta que hace eso Habilita los OTK Vega Todo Busca Es parte del motor Ya Strauman y Sword Trooper El Sword Trooper ¿Por qué? Y el Strauman ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Como estoy jugando Tinkan Turbo Después de la primera búsqueda del Tinkan que uno busca naves Uno después no quiere seguir mandando naves al cementerio A lo más en una segunda búsqueda Buscas pilotos Claro, entonces ya cuando está establecido Si el oponente tiene el campo limpio durante la M Phase Y tienes un Tinkan Lo buscas a él y a la farm que Cosa de que si partes con él puedes revivir a la farm que mandaste O si partes con él puedes revivir a un nami pegar La idea es hacer daño con pilotos Ya Y tiene usos de rango 3 pero Nunca cayeron Claro Aunque eran muy buenos los rango 3 ¿El protagonista del mazo? El mejor, es demasiado bueno La Tinkan Te busca todo, te arregla manos, todo Y todos los combos de primera mano del mazo giran alrededor de él ¿Es tu turno uno? Es el turno uno, claro O sea, partiendo con caligos, mollo para tirarlo Hacen un teleport y en la M Phase hacer su efecto y tirar otro piloto Es todo Ya ¿Y Triple Effect Baylor? ¿Triple Baylor por los Monarca? Más que nada, no tanto por Monarca, sino que porque Ignister sigue siendo un problema para el mazo Ya Al ser capaz de barajar los monos grandes Además es bueno negar algunas búsquedas y especialmente el Pendulum Torcerer Ya Más que nada Además es un túnel y agrega algo de fratilidad con eso porque cae el cementerio y de repente hay cal que no usas Ya Bueno, pasamos a las magias Ya El triple campo Ya Porque esto es lo único que te salva si el juego se prolonga más de 4 turnos Nada que decir Ya Libre Teleport Porque llama a casi todos los pilotos Se va a ir aún esa hueá Claro, hace el OTK, llama a Tinkan Lo tiene todo Debe ser el principal Junto a Tinkan debe ser el principal de target para una lista de baneo Ya Una InstaFusion Ya ¿Por qué? Porque en el Strike metí Norden y Panzer Igual es la idea Que en caso de no poder partir con combos con Destroyer y naves no targeteables Puedes usar el Slip Rider que tiras para limpiar el campo Tirar un Panzer y hacer Infinity O Pleiades o Durendal Dependiendo de que es lo que tengas Y Norden porque De hecho me pasó que con Norden pude traer un mono Pude traer a Norden, traer un Tinkloto Special Y usarlos por tributo para invocar a Destroyer Porque me tenían Iron Wallen en el campo Entonces también tiene esa segunda funcionalidad Ya Decidime por una receta consistente porque Me estaba yendo Había tenido muy malas manos en la última receta Especialmente con la variante de Razoning Así que jugué 3 Upstar Porque lo daba todo por el turno 1 Y el Alure Que es la razón por la que metí 2 Fighter Un target para no perder toda la mano Exactamente Además Curiosamente en una ronda me pasó Que no tenía target en la mano Y partí con 2 Kal Entonces no perdía nada activándola Porque si se me iban monos luz lo podía reír También tiene esa Pequeño truco Ahora por las trampas Triple Kal El alma del deck con Tinkan Claro porque es Tinkan Turbo Esto llama a todo Tomaso Más Tinkan que llama de la mano Oh mira el gol Es por los Cosmos El gol verdad Claro El guiñámbulo El preámbulo Claro muller W Cosmoyo Porque es muy buena No hace target Es muy buena Reventar una dama de grande Para invocar el Rider Y reventarlo a otra escala Si O limpiar todo el back row También contra Monarcha Lo usé mucho para remover del cementerio O del campo La magia que roba Ya Porque eso lo ayuda a buscar la Storm 4 Y cosas básicas Ya La warning Ya Porque warning Tiene que estar Con tanto péndulo a diestra y siniestra Exactamente Tienes que asegurarte que no tiene un mono pesado Que aquí Hay monos que se bajan las naves De Knisters Es una combinación de Duer O un péndulo muy grande Un péndulo muy grande Un péndulo muy grande Todo Y los Monarcha Y la Bottom Black Que hubiera sido una Strike Pero no tengo Strike ¿Y no te la prestaron al final? No No se pudo Cabro culiado Bueno el Extrike El Token El Token Los Token Claro Los mejores 4 Entonces con el Extrike Como decía Por la Insta Fusion El Panzer Dragon Y el Norden ¿No quisiste igual Jugar dos Insta Fusion Por los dos Targets? ¿O no era necesario? No porque Nunca Quieres tirar los dos Es como una carta adicional nomás Para la jugada Entonces hay veces que ni siquiera Quieres usar la Insta Fusion Al final Ya Y en caso de emergencia Panzer puede destruir una Imperial Iron Wall O algo así Si vos Tira cinta y termina así listo Claro ¿Los Synchro son? ¿Los Synchro son? ¿Por qué dijiste que jugaste Synchro? Los Synchro claro El Major Boost Dragon Y la Rosa ¿Por qué? Porque aprovechando que estás jugando el Dog Fighter Para darle utilidad al Token O al mismo Dog Fighter Ya Bueno más que nada eso La Rosa porque revientas Dog Fighter Y puedes invocar el Slip Rider Pero una Fangliel o una Strauman Y seguir pecando con el Campo Elite Y él Porque bueno No hubieron Cosmos aparte de mí Sabes que no hay más Cosmos aparte de ti Entonces él ayuda Si lo puedes invocar junto a un Destroyer Puedes cabecear y tú flotar Y el oponente no Además Borninavis Borninavis también Ya Con el Extra Egg ¿Ese mono? ¿Lo usaste? No, no lo usé ¿Usaste el Extra Egg? Además del Infinity Panzer y todo eso Casi nada No, la verdad no Ya No lo usaste A ver ¿Ese? Que no lo alcancé a tirar No lo usaste No lo usé No lo usaste ¿Leías? ¿Lo usaste? No, pero se podría Lo bajaste Yo sé que lo bajaste Creo que sí Por Casauro, porque es el amigo de Gaia Ya, el mejor amigo Claro Durendal sí me sirvió Ya Porque ya cuando ven al Sadi Van a ver que tengo Artifact Entonces él ayuda El combito con el Durendal Que se te da el Artifacto o el Campo Ajá Y dejar a tu oponente ahí con pocas cartas Ya Cosa que lo que active te ayuda a ti Ok No Infinity Lo tiraste mucho Sí Y sirvió mucho porque él sella juegos No es bueno tirarlo el primer turno Porque es fácil jugar alrededor de él Lo bueno es limpiar el campo con el mazo Que hace muy bien eso con Destroyer y el Hebrider Y cuando termine su turno Tirar esto Cosa de dejarlo topdequeando Y negarle las cosas Salva a Juan Cristóbal por eso Que parecía buena idea pero no lo tiré Pero es muy bueno Claro, es el Diary World de los rangos 3 Es muy bueno Es Scrap Dragon en realidad Claro, es Scrap Dragon ¿Y Willer? El único rango 4 Claro Claro que juego 2 nivel 4 y más el Norden Pero... No... Es para darle luz al Norden Claro, si jugaría en rango 4 Que sean 2 que hagan la pena Vamos con el Zaydeck Más para suspechos hay que ir a ver Cosmo Metí doble Stormfort y doble Majestin ¿Ya? Que en lo personal no me gustan los 7 dragones para el Zaydeck ¿Ya? Porque se vuelven situaciones incómodas y... La verdad no es muy bueno robarlo Es mejor sacarle un monstruo y dejar control al campo Claro, además este mon... Si te invocan un... Un Kimerateck A pesar de que no lo puedes fusionar Te pueden limpiar el resto de las naves con un 7 dragón tuyo Y... Este no, este te deja jugar bien, jugar tranquilo El otro es un juego de 7 dragones Claro ¿Odio contra Bacro? No Porque el Bacro, la Imperia Aerongual sigue doliendo ¿Te sacaste algún Imperial con estas cartas? Eh, si Y de hecho también sigue para gatillarse los artefactos Ya El motor artefacto es... El motor artefacto es... El motor artefacto, la Triple Santum, 2 Zayde y un Moral Bueno, él es remoción genérica de casi cualquier plot game En general Podio contra Péndulo Y esto que es la razón de que esto sea bueno 3 para 3 Exactamente Ya Malditos Péndulos Como yo Yo juego Péndulo Además a pesar de que no lo hiciste este torneo También está el loop con playades y cal Ya Si puedes mantener una cal con un side Un playades con un side de material Ganaste Claro, porque puedes seguir reviviendo la... La... Al side con la cal Son 3 turnos de... De tener exit Claro, y levantar la cal con playades Ya Y la tech La tech La tech es The Magic Deflector Esto lo vi en una receta de alguien que jugó Phantom Knight En no sé dónde Por ahí en Gringolandia Claro, y me pareció muy buena Especialmente contra Monarca Porque los principales problemas de Monarca contra ti Son que Tiene la Stormflore que tributa a tu nave grande Y tiene el campo que hace que todos sus Monarcas pasen por encima de tu nave grande Ok Entonces eso se quita esos dos problemas de encima Además que no los deja buscar con la... Continua Ok Ya Y eso sería el side deck, ¿no cambiaría en nada el side deck? Eh... Podría reconsiderar el artefacto, la verdad A pesar de que me gustan los combos que tienen Pueden llegar a tonarse Ya Porque es muy bueno robar esto, pero es muy malo robar eso Ya Bueno, algunas impresiones del deck? Eh... Bueno, Cosmo... Yo creo que ahora mismo Es el mazo con el Dengil Más fuerte, linealmente Ya Pero Dracopal sigue siendo el mazo más versátil Eso es lo que es menos... Tiene más salidas Exactamente Cosmo... Si le saca una línea de juego, perdió Exactamente ¿Es fácil saber lo que tiene el juego del Cosmo en mano? ¿O lo que tiene el juego del Cosmo en mano? Sí Pero bueno Eh... Saludos para alguien Bueno para nuestro team Team Inulmini Para Dar Kevin acá Que siempre llega a los top Y... Y se lo bajan Pero va mejorando Ya Y... Nada más Un saludo a mi hermanito chico Si es que le muestro este directo Lo vas a hacer Una visita más Nunca es malo Bueno, hasta aquí el video Recuerden comentar, suscribirse, denle like al video Eso ha sido todo Adiós Un saludo a mi hermanito ¡Suscríbete! 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 Un saludo a mi hermanito Gracias por ver el video.